Hola que tal gente y amigos de youtube, espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial. Como ven en el título del video les voy a enseñar a tocar esta canción de José Madero con que se llama José Madero. La canción se llama Codependientes. Es una canción bastante buena para tocar en guitarra acústica, así que vamos a comenzar con el video tutorial de este día. Bien, antes que nada para comenzar con la canción vamos a poner un capo sequía en el traste número 4. 1, 2, 3, 4. Es importante para que tengamos el tono original de la canción. También si tú quieres ver algún detalle extra, José Madero en su canal también te enseña a tocar esta canción. Así que estoy seguro que también si tú vas en su video vas a poder entender algunas cositas extras. Bueno, voy a comenzar entonces con la canción. Primero vamos a aprendernos los acordes. Vamos a hacer un La menor. Vamos a hacer igual un Sol mayor. Sin embargo, vamos a tocar igual este Sol. Comenzando desde la quinta es lo mismo, pero en vez de comenzar en la sexta, vamos a comenzar en la quinta. Vamos a tocar un Do mayor normal. Un Re menor. Vamos a tocar igual un Fa mayor. Es importante que toquemos este Fa, ok, para la canción. Esta canción te va a ayudar a practicar un poquito con tus cejillas. En realidad solo vamos a tocar el Fa. Y también vamos a hacer un Mi menor. Bien, vamos a empezar entonces con la primera parte de la canción que es la del intro. Para esta parte vamos a utilizar un La menor, un Sol y un Do. Un Re menor, un La y un Sol. Ok, entonces sonaría así, checa. Ok, vamos a repetir dos veces esto. ¿Cómo estamos haciendo este arpegio? Mira, bien, vamos a irnos a La menor y vamos a tocar la cuerda número 5, 3 y 2. Al mismo tiempo. Tocamos. Después vamos a tocar la cuerda número 3, Sola, ok. Para pasar al siguiente acorde que sería el Sol. Y vamos a tocar también quinta, tercera y segunda. Ok. Y volvemos a hacer el mismo patrón. Quinta, tercera y segunda y tercera. Ok. Ok. Y vamos a irnos ahora a Do. Vamos a tocar aquí. Quinta, segunda y primera. Ahora, la quinta, primera y segunda cuerda. Después vamos a hacer una especie de Hammer On. Aquí con nuestro dedo 2, checa. Y después vamos a hacer un arpegio hacia arriba. El Hammer On solo es tocar al aire la cuerda número 4 y metemos rápido el dedo 2. Y repetimos nuevamente. Entonces hay que hacer dos veces esa especie de Hammer On. Ok. El arpegio para el Do es nada más hacia arriba. Otra vez, lento. Lento. Ok. Bien. Después nos vamos a ir a Re menor. Y tocamos cuarta, tercera y segunda al mismo tiempo. Tocamos la segunda una vez. Y nos vamos a La menor y lo mismo. Quinta, tercera y segunda. Y tocamos una vez la tercera. Después nos vamos a ir a Sol. Y vamos a repetir el mismo arpegio que repetimos. Para el Do. Incluso metiendo un Hammer On en la cuerda número 5. Ok. Es también el arpegio hacia arriba. Ok. Ok. Allá abajo están todas las tablaturas para que tú puedas ir siguiendo. Ok. Voy a tocar muy lento la parte del intro. Y después de esta parte vamos a pasar con el verso. Pero en realidad aprendiéndote el intro vas a poder tocar toda la canción porque esa es la base del tema. Ok. Ese es el arpegio que vamos a utilizar para toda la canción. Para tocar el verso vamos a hacer un La menor, Sol y el Do. El arpegio tal como te lo mostré vamos a hacerlo para el verso. Repetimos nuevamente La menor, Sol y Do. Ok. Ok. Dos veces vamos a repetir este pequeño círculo. La menor, Sol y Do. Ok. Siempre con el mismo arpegio. Checa el verso. Ok. Después vamos a pasar un precoro. Re menor, La menor, Mi menor, La menor, Re menor, La menor y un Sol mayor. De que exististe, de que fuiste real, que a la guerra la pueda ganar. Y repetimos nuevamente el verso. Lo mismito. Dos veces ese pequeño circulito. La. Y Do. Y repetimos nuevamente el precoro. El precoro como lo estamos haciendo es un poco más sencillo porque solo es un arpegio hacia abajo y hacia arriba. Ok. Nos vamos a ir a Re menor, arpegio hacia abajo. Y tocamos en Sol mayor. Después vamos a irnos a la parte del coro. Tocamos Fa mayor, Do mayor y Sol. Repetimos. Ahora nos vamos a ir a Re menor, a un Sol mayor. Y vamos a hacer este juego. Ok. Es un Do. Un acompañante de Do con Sol. Nada más quitamos y ponemos aquí. Vamos a La menor. Fa mayor. Sol mayor. Y vamos a rematar con el intro, que sería un remate del coro. Ya con el arpegio. Checa, voy a tocarlo. Si nos hiciéramos un poco para atrás, podríamos recuperar la voluntad. Y repetimos nuevamente el intro y estaría listo el tema. Toda la canción se va a tocar igual. Volvemos a repetir nuevamente las diferentes partes y estaría listo el tema. Si tú combinas las partes que te mostré, el arpegio y los acordes, estoy seguro que te va a salir la canción. Y bien, vamos a practicar un poquito. Pero antes, me gustaría invitarlos a suscribirse a mi canal. Darle me gusta si les gustó el video. Compartir el video. Dejar sus comentarios. Para que yo pueda seguir subiendo videos. Nos estamos viendo muy pronto. Cuídense. Si nos hiciéramos un poco para atrás, podríamos recuperar la voluntad. Si nos pudiéramos, si nos pudiéramos, si nos pudiéramos, si nos pudiéramos ya, seríamos dos en la otra ya. Gracias. Gracias. Gracias.